...conocerá primero que nadie el resultado de las elecciones gracias al imponente operativo Comunidad 95. Sí, Venevisión y las principales televisoras regionales y emisoras de radio del país mantendrán unida a Venezuela en una sola señal para que después de ejercer su derecho al voto viva el desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional. Y mientras disfruten, total estreno de La mano que mece la cuna. Después, Mujer Bonita y hay más, más entretenimiento e información para usted en el operativo Comunidad 95. Este domingo desde las 5 de la mañana por Venevisión.